Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio de una nueva serie y de que va a tratar esta serie, va a ser un modo carrera con el Paris Saint Germain como veis por ahí y bueno, el modo carrera se va a basar en españolizar el equipo, vale, entendéis, bueno, no sé, voy a explicar lo que significa españolizar pero vamos, me imagino que la mayoría lo entenderéis, españolizar pues básicamente hacer que el equipo sea entero de españoles, entero o casi entero de españoles para ello, pues ya he buscado muchísimos, llevo aquí como, no sé, llevará una hora a lo mejor, sin exagerar, buscando jugadores españoles y bueno, pues al final hemos acabado con esto, vamos a la preselección y vamos a ir enseñando lo que tenemos por aquí Vale, David De Gea, tenemos a De Gea para la portería, De Gea, Casillas, Valdés, Asenjo y Moyá Hay que fichar a dos porteros, lógicamente, un portero titular y uno suplente El titular yo creo que sin duda va a ser De Gea, ¿por qué? Porque Casillas acaba de llegar a Oporto por 24 millones que eso se lo ha sacado de la manga, ¿eh? Eso se lo ha sacado de la manga completamente Pero vamos, que no podemos fichar a Casillas y el que está después de De Gea, 82, Valdés, también está Diego López 82, es que no Así que De Gea, clarísimo, de hecho voy a mandar ya una oferta por él Porque De Gea va a ser un fichaje claro ¿Cuánto podemos ofrecer? Eh, dice ahí que le queda un año de contrato, 35 millones a lo mejor Vale, también tenemos la opción de incluir a un jugador, en este caso a Sirigu Porque Trapp acaba de llegar, eh, Sirigu y... y no sé Sirigu y 15 millones Vamos a ver si esta oferta le interesa a United, pero el portero está claro Es Gea Eh, también tenéis que tener en cuenta que a los jugadores que tengo en el City y en el Madrid No los he puesto Porque ya los estoy utilizando en otro modo carrera Y como he dicho ya varias veces, no quiero tener a jugadores en... en más de un modo carrera, ¿no? Por lo tanto no está Silva, no está Isco, no está Ramos No está... no está... ¿quién más? ¿Qué españoles tenemos por ahí más? No está Gese No sé, no sé qué jugador más ahora mismo Pero vamos, en definitiva que... que los españoles no están Vale, ya hemos enviado la oferta para el primer portero Casillas, como digo Lo... lo voy a tener aquí, pero... no creo que lo vaya a fichar Vale, el objetivo del modo carrera, no lo he dicho Me he venido aquí con los jugadores Vale, el objetivo del modo carrera, aparte de españolizar la plantilla, es hacer el triplete Si no hago el triplete en la primera temporada, habría una segunda temporada Si no hago la segunda, pues en la tercera Y así sucesivamente hasta que hiciese el triplete, ¿no? Bueno, hay un límite de 15 temporadas, ya sabéis, pero... El objetivo es ese, ¿no? Hacer el triplete con una plantilla de españoles Eh... Casillas Y obviamente no con un equipo español, si no es demasiado fácil Eh... Casillas lo vamos a quitar Porque no podemos ficharlo Valdés, creo que tampoco podemos ficharlo Bueno, sí, sí que podemos Vale, ahora para segundo portero, pues tenemos a Valdés Tenemos a Sergio Asenjo O tenemos a Moya No sé, vamos a enviar oferta por los tres Y a ver... Eh... Me dice ahí Le quedan menos de un año de contrato Vamos a enviar una oferta por 12 millones Y a ver si se la colamos aquí al United Asenjo tenemos por aquí también ¿Cuánto podemos ofrecer por Asenjo? Asenjo tiene 81 Vamos a ofrecer 12 como Valdés Me imagino que aceptará Y por último Miguel Ángel Moyar Por ejemplo, el Atlético Que vamos a ofrecer 12 también Que tampoco sé qué ofrecer No os voy a engañar No me da ahí ningún valor Así que no podemos... No puedo imaginármelo Carvajal Otro jugador que falta, eh Eh... Vale Pues lo que acabo de decir, ¿no? Falta Carvajal Y como falta Carvajal Pues tenemos aquí para el lateral titular A Juanfran A De Marcos Y a Arbeloga También tenemos a Montoya Pero Montoya me he dado cuenta que está cedido Entonces Montoya Que lo teníamos por aquí en preselección Lo vamos a tener que quitar Vale, ahora nos queda Juanfran De Marcos O Arbeloga Sí Sí, sí Uno de estos tres Vale Vamos a enviar oferta por los tres Vale Yo ficharía de Marcos ¿Por qué? Porque es el más joven Porque es el que más va a subir Eh... Pero bueno Yo voy a mandar oferta por los tres Y ya veremos a quién fichamos Eh... Tenemos que fichar a dos jugadores también Lo sé De hecho no sé Porque no he puesto a otro jugador más Madre mía cuánto Se ha quedado menos de un año de contrato Siete millones por Arbeloga Pero os imagináis que ficha a Arbeloga, tío Es que puede ser eso Un cachondeo, bueno Vale Eh... Esto es una... Una pequeña pausa Vamos a buscar a Héctor Bellerín ¿Quién es Héctor Bellerín? Héctor Bellerín, tío ¿Quién lo conoce a Héctor Bellerín? Por favor Este jugador El lateral derecho del Arsenal Que se está sacando bastante Y vamos a mandar una oferta también Por él Eh... Siete millones como Arbeloga Venga Siete millones como Arbeloga Eh... Sí, porque no Cobra muchísimo menos que Arbeloga Ojo Ojo al dato Eh... Vale Vamos a pasar aquí a la preselección Otra vez Y vamos a seguir avanzando Con los jugadores, ¿no? Eh... Defensas Vale He dicho que no está Ramos Y tenemos a Piqué y a Javi Martínez Que yo creo que son Titulares clarísimos Sin duda Y después tendríamos por aquí A Íñigo Martínez A Víctor Ruiz A Bartra Y a Miquel San José Que son otros cuatro Que bueno Si no llegamos para Piqué y Javi Martínez Pues tendríamos que fichar, ¿no? O intentarlo Piqué Piqué, Piqué, Piqué Hacemos un cambio Con David Luiz Vale, David Luiz Está valorado en 21 Ahí dice que pide Que va a pedir 45 21 y 15 son 36 O sea, 18 18, 18 21 y 18 Ya se acercaría ahí a los 40 Yo creo que esta oferta La puede aceptar el Barcelona Sin muchos problemas Si no la acepta Pues se cambia Es simple, ¿no? Y ahora por Javi Martínez Que también es un jugador Que nos interesa Este traspaso parece viable Adelante Envía tu oferta 30 millones, tío 30 millones así Como quien no quiere la cosa Si, yo creo que pueden aceptar, tío Puede y deben Puede y deben Aceptar la oferta Íñigo Martínez A ver No sabemos lo bastante De este jugador 15 15, no sé No sé 15 Tiene 81 24 años Nos va a pedir más Seguramente de la real Víctor Ruiz Ojo al jugador este Vale Acabo de ver Que es recién llegado Vale Lo sabía Lo sabía Pero No estaba seguro De si me iba a dejar Enviar oferta o no Al final no Vale Enviamos oferta por Bartra También Y ahora nos queda Miquel San Jose Que también vamos a enviar Una vuelta por él A ver A ver si van aceptando Es que tampoco sé Que un jugador es fichar Antes que otros Es que No tengo preferencia Realmente por ninguno Laterales Jordi Alba Clarísimo Clarísimo Y en el caso De que no se viniese Pues tendríamos A Azpilicueta Y de segundo lateral Tenemos a Bernat O Alberto Moreno Que son dos laterales También Muy buenos Bueno Alberto Moreno Es cargillero Pero Ya me entendéis ¿No? Jordi Alba Jordi Alba Jordi Alba Vamos a ofrecer 40 millones Madre mía Nos van a pegar aquí El clavazo histórico Vamos a enviar Otra oferta Por Azpilicueta Una consulta No tío No quería hacer Una consulta Que ahora se van a venir Arriba Y me van a pedir Aquí Un montón De millones Tío Me he equivocado Me he equivocado Y lo tengo que reconocer Oferta por Azpilicueta Y ahora Tenemos aquí a Bernat Y Alberto Moreno Que no sé Qué hacer No sé 10 millones Es que no No me puedo guiar todavía He mandado a los ojeadores Pero hasta que no Terminen de ojear Pues no sé Bueno Su valoración la sé Porque Porque sí Porque será la misma Que en último Teame y team O que Un partido rápido O donde sea Pero no sé Su valor He enviado Aos ofertas Y a ver Qué pasa Llegamos Al centro del campo Aquí es donde España Destaca Muchísimo Y bueno Y bueno pues Podéis ver La cantidad De jugadores Que he puesto Para el centro del campo Acabáis de ver Todos los jugadores Sí No quería enseñarlos No Madre mía Se me ha ido Se me ha ido Busquets Sergio Busquets Estáis viendo ahí La millonada Que piden por él Yo creo que Matuidi Está a su nivel Matuidi Tiene dos más Busquets Matuidi 20 millones Yo creo que deberían De aceptar Matuidi Es muy bueno Y yo creo que Deberían de aceptar Eso Por aquí tenemos A Xavi Alonso Que sí Que será muy mayor Y todo lo que queráis Pero Tiene 84 Es de los mejores Centrocampistas Españoles Del momento Vamos a enviar 8 millones Por él A ver si hay suerte Y el Bayern A aceptar Vamos a pasar Al siguiente Que es Camacho Camacho Lógicamente Si lo fichó No sería para ficharlo De titular Sino que sería Un fichaje Pues de suplente Ahí está 10 millones Vamos a ofrecer Por él No sé cuánto Nos puede costar Yo me imagino Que alrededor De ese precio Juan Mata Juan Mata Juan Mata Juan Mata 35 millones Voy a ofrecer Por él 84 27 años Ahí pone MD Pero todavía Tampoco tengo clara La formación Que vamos a usar Así que Puede ser que juegue MCO Adix Vidal Un gran jugador Pero recién llegado Así que Descartamos su fichaje Deulofeu También recién llegado Descartamos el fichaje Fabregas Fabregas Que puede ser un jugador De los mejores De esta plantilla Si lo fichamos Así que Una cosita Que estoy pensando Yo por aquí Berratti 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 15 millones Por Fabregas A ver si el Chelsea Acepta esta oferta Me gustaría bastante Que aceptase Esta oferta La verdad Andresito Iniesta Aquí está Este no podía faltar En esta plantilla Y Demasiado caro ¿No? Estoy viendo yo por aquí Vamos a ofrecer 50 milloncitos A ver si el Barça Tampoco se viene muy arriba Con el precio Tiago Alcántara Gran jugador Gran jugador Sin duda Y Otro jugador Que vamos a intentar fichar Estáis viendo que yo estoy ofreciendo aquí Como si Estuviésemos aquí Forradísimos ¿No? No lo estamos Pero tengo todo el equipo en venta Así que Poco a poco Iremos vendiendo E Iremos consiguiendo Más dinero Para fichar más jugadores Eh Parejo No sé 20 millones quizá 182 26 años No está mal Vamos a ofrecer 20 millones No sé si me he pasado Me he quedado corto O qué Pero bueno Ahí está la oferta Ander Herrera Otro jugador Que tiene bastante futuro Vamos a ofrecer 15 por él Y Y a ver tío Este episodio va a ser un episodio piloto ¿No? No voy a avanzar en el modo carrera Simplemente voy a ir enviando ofertas Y Bueno Voy a esperar a ver si vosotros me proponéis Algún fichaje Eh En los comentarios Y eso ¿No? Y si apoyáis la serie ¿No? Si os gusta la idea No es mía la idea Lo digo ya Pero No me han dicho a mí No me lo han propuesto a mí Que lo haga Así que yo lo hago Me parece Me parece una buena idea Y me parece que puede ser divertido ¿No? Tener una plantilla Prácticamente entera de españoles ¿No? Los jugadores que son recién llegados Lo que he hecho ha sido Ponerlos Cedibles Así pues se van del club Se van de la plantilla Pero no del club Eh Porque no se pueden ir del club ¿No? En cuanto vuelvan cedidos Y los pueda vender Los venderé Y eso si no conseguimos el objetivo En la primera temporada Que yo no lo descarto ¿Eh? Se podría ganar El triplete de la primera temporada Sabéis que en Francia Hay dos copas Si no me equivoco Espero no estar colándome Pero diría que en Francia Hay dos copas Así que Tendríamos que ganar La copa más importante De las dos Que ahora mismo No tengo claro cuál es Creo que está la copa de Francia La copa de la liga La importante es la copa de Francia No es la copa de la liga Así que Bueno O a lo mejor ganamos los cuatro títulos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo ahí lo dejo El triplete Lógicamente es Liga, Copa y Champions No voy a contar la supercopa de Francia Que jugamos Al empezar la temporada ¿Vale? No soy tan Tan No sé Aprovechado 16 millones vamos a hacer por Callejón Bueno, yo estoy aquí haciendo ofertas Estoy hablando de otras cosas Porque bueno Estamos enviando Hemos enviado a Andrés Herrera Veñat Trigueros Rubén Pardo Vitolos Anticazorla Coque Y Callejón Todavía llegan unos cuantos Quedan todavía estos dos Para el centro de campo Que son Boyan Bueno, es un gran jugador Boyan me parece un buen jugador Un jugador que puede subir mucho Puede Puede hacerlo bien En la posición de MCO Y tenemos a Oliver Torres Toda una joven promesa Como dice ahí Y a ver si Podemos comprarlo También podríamos hacer ofertas De cesión Si no nos llegase Para fichar a algún jugador Que queremos Y... Y que no nos llegase Que no nos llegase No podemos mandar Más oferta ¿Por qué no puedo enviar Por Tello? Ah, porque está cedido Al Porto Buah Pues otro jugador Que descartamos Vale, Chelsea Diego Costa Otra oferta más Madre mía 60 millones Que me pide Y si lo metemos Por aquí a Cavani Si lo metemos Por aquí a Cavani ¿Qué? ¿Reduce un poco esto? ¿O qué? Hombre, hombre Que si reduce Chaval Vamos a ponerle a Cavani 15 millones A ver si el Chelsea Acepta esto Y... Y se viene Costa Se va a Cavani Nos quitamos Dos pájaros Y un tiro Vamos a por a Durif También a Durif Que sí Que diréis que es muy mayor Es que es... Es que es el segundo mejor delantero Español Por valoración En este juego Y eso no lo digo yo, eh Eso... Eh... Lo dice EA Que es lo que... Las que... Lo que hace... Joder Son los que hacen las valoraciones Oferta por Morata Bueno, bueno, bueno Vaya palmada Que ha pegado ahí, ¿no? Morata, Negredo Alcácer y Villa Con eso acabamos No, no acabamos, hombre Que quedan los extremos Que lo habéis visto Quedan de extremos también Nolito y Pedro No sé qué formación vamos a hacer Porque España tiene muchos Centrocampistas Le falta quizá Algún delantero así Más potente Entonces... No sé, no sé, eh No sé, no sé Qué vamos a hacer Con esto No sé qué formación Vamos a utilizar todavía Como digo Es que... Está todo ahí Que no sé qué hacer Es que no tengo ni idea De lo que hacer Con tantos jugadores diferentes ¿No? Como habéis visto Es que... No sé cuántas ofertas He mandado Pero... Unas cuantas Pedro Lo tenemos que descartar No sé para qué he dicho nada De Pedro Y Nolito Que es el último Eh... Vamos a mandar esta oferta Por Nolito 15 millones Me parece bien 15 millones por Nolito 82 tiene Nolito 28 años Extremo izquierdo Eh... E-I-M-I Vale, pues Puede jugar de M-I Con eso podríamos ir mirando Distintas... Alineaciones Pero yo estoy Entre... Bueno, entre la que tenemos En el City y en el Madrid Que es esta, ¿no? La 451 Y entre La 442 Rombo ¿Por qué? Porque ahí puedes meter A todos los centrocampistas Que quieras Que quieras No, no puedes meter a tantos Puedes meter a cuatro centrocampistas Pero tienes que meter también A dos delanteros Y ya sabéis que España Escasea un poco ahí, ¿no? Y ahora sí que a lo mejor Podría poner algún extremo Ahí de delantero Eh... O incluso algún MCO De delantero Habría que ir viendo Pero yo estoy Entre la 442 Rombo Y esta 451 Que es la que estamos usando Mayormente, ¿no? Así que nada Esto lo vamos a dejar por aquí Voy a usar Este entrenamiento ¿No? Ya que lo tenemos A quién podemos entrenar Ongenda Agustín Este Difícil, difícil Hombre, no vamos a poner Las cosas fáciles Ongenda Aquí también Difícil ¿Qué más tenemos por aquí? Rabio de Stambouli Pereira De Sá Pereira de Sá Tío, que nombre es ese Mira, mira Que nombrecito Le ponen aquí A los chavales Marquinhos Nada Sabali 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 El rondo Sí, sí Que se haga un rondo aquí Y creo que ya Pues podríamos acabar Con un portero No, no podríamos acabar Con un portero Porque no hay ninguna Condiciones Así que vamos a acabar Con Callegari Callegari que suba Un poquito Para irse Básicamente Para irse del equipo Vamos a hacer este Entrenamiento Y vamos a acabar Por aquí Este episodio Piloto Este episodio Número 0 Porque la serie No ha empezado todavía Lo único que he hecho Ha sido Pues explicar Lo que vamos a hacer Y enseñar los fichajes Bueno Podemos ver ya Estos mensajes No, 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 no Bueno Son los típicos Mensajes que ponen siempre Pero vamos a verlos ya En el primer episodio Así que nada Ya sabéis Si os gusta Esa idea de esta serie Apoyad el vídeo Jugaremos El torneo de pretemporada Si llegamos a 10 likes Jugaremos un partido Si llegamos a 15 Jugaremos 2 Si llegamos a 20 Jugaremos El torneo entero Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Apoyadlo, apoyadlo, apoyadlo Que es nuevo esto Y quiero saber si os gusta o no Así que nada Hasta la próxima Adiós